y ya que soy oficialmente mexicana vinimos a celebrar comiendo comida típica mexicana de un estado que queda ubicado en el pacífico así que quédense hasta el final del vídeo para que sepan qué comida vamos a probar quédense con nosotros porque como saben a nosotros nos gusta comer y queremos compartir con ustedes este lugar y esta gastronomía que esperemos que nos guste yo hace mucho no como de esto mar y va a ser su primera vez que lo prueba entonces ahorita vuelo bueno amigos el lugar que vamos a visitar el día de hoy la comida que vamos a probar es comida de oaxaca vamos a probar las famosas tlayudas aquí nos encontramos en la teguanita en este sitio vamos a probar por que queremos saber el sabor el sazón oaxaqueño aquí en merida entonces ahorita vamos a probar unas ricas y deliciosas tlayudas para conocer ese sazón y meterle como más nos gusta y buenas noches amigos estamos aquí en la tlayudería la teguanita invitándolos a que vengan a probar las deliciosas tlayudas oaxaqueñas es un antojito muy muy tradicional de oaxaca consta de una tortilla de maíz más o menos de 30 centímetros lleva asiento de puerco el chicharrón molido se le embarra lleva frijolitos lleva lo que es lechuga lleva lo que es el quesillo bien conocido como quesillo muchos nos conocen como queso de hebra queso oaxaca o sea pero allá en oaxaca es conocido como el quesillo aquí por ejemplo le estoy preparando una especial la especial lleva el queso de hebra lleva la cecina de res lleva la carne enchilada y el chorizo de puerco todo es de allá de oaxaca así es como se preparan las famosas y deliciosas tlayudas oaxaqueñas acá los invitamos a que pasen a probar a desgustar estamos en la avenida yucatán un paraíso maya aquí los esperamos con gusto mi horario que manejo son de miércoles a domingo de 7 de la noche a 10 y media 11 de la la noche todavía los esperamos los podemos atender a esa hora no bueno aquí voy a probar la especial que es la que está en las tres carnes vamos a ver me encantó que la tortilla tiene está el carbón y tiene ese saborcito así rico de asado aquí lo pueden acompañar con salsa de salsa de chile de árbol y de habanero pero yo no voy a poner eso porque todavía no tolera muy bien el picor pero muy rico muy rico esta consta de carne de cecina de res tiene carne enchilada y también tiene lo que es el chorizo de cerdo entonces ahorita vamos a probar esta delicia la ayuda como comentamos está hecha el carbón todo está hecha el carbón aquí lo podemos ver así que vamos a probarlo provechito ese saborcito a carboncito con el quesillo como lo conocemos el queso de hebra o el queso oaxaca le da un sabor y que se derrite el queso muy rico muy rico y aquí nos trajeron la doble que es la que tiene cecina y carne enchilada la carne enchilada no es que le dicen así no porque sea pique sino porque está hecha con chile guajillo entonces vamos a verla primero por dentro miren tiene su lechuguita vamos a verla acá de este lado miren está bastante bien servida con su quesillo y ahora para boca el hecho de que la hagan en el al carbón le da un sabor mejor dicho ya me casé con las ayudas mi nueva comida favorita bueno vamos a probar la ayuda con chile de árbol vamos a ver si esta vaina pica no pica recuerden que si un mexicano dice que no pica si pica entonces vamos a probar el sazón del chile de árbol vean como va cayendo vamos a ponerle a poquitos para ver al final se siente el picor pero tolerable no es es decir que bruto como comentó mari que la tortilla esté al carbón y la mezcla de sabores del queso del asiento del frijolito la lechuga y que tenga ese saborcito de carbón hace que te sientas en oaxaca esperemos que pronto podamos visitar oaxaca provechito lo que les vamos a resaltar aquí es que la tortilla es la traen directamente de oaxaca no la hacen aquí la traen directamente de oaxaca y el chef o la persona que prepara las rayudas son oaxaqueños entonces ustedes aquí en este lugar van a probar las verdaderas rayudas de oaxaca Delicioso me encanta y como ya vieron en dos porciones pues están bastante grandes bien servidas y para unas personas que coman normalito una trabida puede servir para dos y si no pues si se la comen uno solo pues se lo comen no pero pues están bastante bien servidas bastante una buena porción y por un precio bastante razonable negocio está ubicado en el norte de la ciudad vale la pena desplazarse hasta este sitio para probar una comida típica oaxaqueña y y ampliar el menú de lo que se tiene aquí de las opciones en la ciudad de mérida aquí podemos ver que mitla ayuda casi llega al final por lo que quiere decir que pues si están muy ricas y vale la pena probarlas 100% las recomendamos así que aquí en la cajita de descripción les vamos a dejar la ubicación y las redes sociales de la teguanita recuerden que este negocio como les comentamos está ubicado en la avenida yucatán al norte de mérida así que cada vez que vengan a mérida prueben sus ayudas y etiquétenos en las fotos cuando las estén pidiendo y las estén comiendo bueno aquí en la teguanita como podemos ver cuentan con dos mesas para que vengas a comer ya sea para aquí en el sitio o pues obviamente también para llevar en el caso para llevar puedes contactarlos en su número de whatsapp que aquí se los vamos a dejar o también a través de sus redes sociales y pues aquí como vemos tienen dos mesitas para venir a degustar unas ricas y deliciosas y suculentas la ayudan entonces recuerden la teguanita ubicada en avenida yucatán al norte de mérida pues es una opción más para poder venir a probar una gastronomía diferente con unos sabores diferentes y pues como mario lo comentó con la mitad se llena una persona promedio yo me tuve que comer una entera para llenarme pero la verdad vale mucho la pena lo recomiendo ampliamente la cecina me gustó mucho tiene ese saborcito típico saladito que pues así es el sabor de la cecina y ese asiento que le ponen que es como un un chicharrón molido o una receta de la casa entonces hace que esté muy rico y pues bueno los precios como también ya comentamos son precios justos son precios razonables y las porciones que tienes son también muy buenas porque pues bueno si no te sirven así dos hilitos de carne y ya recordemos también los sabores al carbón y pues también tienen bebidas como lo que son gaseosas refrescos y también refrescos naturales en este caso nosotros pedimos agüita de jamaica entonces también vemos que esto lo pueden acompañar como que con una cebollita un encurtido de cebolla roja con cebolla morada con rabanitos y chilito entonces aquí también le pueden acompañar su ayuda y los chiles si no son muy fans del picante pues tengan cuidado porque si son así si tienen así su típica su rayita de picor entonces pero está muy interesante pues tienen aquí su toldito y están ubicados aquí como ven a mis espaldas a un costadito del semáforo junto a la avenida entonces aquí pueden estacionar su auto aquí en la lateral o a un costadito y pueden venir a degustar en la teguanita la ayudas 100% oaxaqueña bueno y cabe mencionar que este negocio empezó el 30 de abril de este año del 2021 y bueno ya están corriendo casi los seis meses de existencia de este sitio y está haciendo un negocio exitoso que cada vez va teniendo más gente se está dando a conocer porque porque lo importante no es sólo el precio sino también el sabor y hoy nos dimos cuenta que en este sitio que tenemos a mis espaldas en la teguanita podemos encontrar unas tlayudas auténticas oaxaqueñas gracias a los hermanos que decidieron emprender este es un negocio local por lo tanto como siempre les comentamos debemos apoyar a los negocios locales no importa tanto el tamaño del negocio y demás sino pues ahora sí de la sazón y del trato así que 100% recomendado aquí la teguanita en las ciudades de mérida y aquí les vamos a dejar la dirección y la ubicación para que vengan y lo conozcan y prueben y se enamoren de las tlayudas yo creo que ya no necesito ir a oaxaca para ya me ahorré la ida a oaxaca para probar la tlayuda recuerden que también tenemos varios vídeos de comida internacional aquí les vamos a dejar también la descripción y ahorita estamos empezando con comida nacional mexicana empezando por oaxaca entonces amigos recuerden que si les ha gustado este vídeo se les abrió el apetito déjenos un comentario si han probado las tlayudas si cuando vengan a medida prueban las tlayudas aquí tenemos un dato interesante si vienen a mérida y comentan que vieron este vídeo y mencionan y el vídeo en ahorita vuelvo el negocio corre por la cuenta algo para ustedes van a tener un obsequio por tiempo limitado entonces cada vez que vengan a este sitio digan vimos el vídeo en ahorita vuelvo y la casa les regalará algo entonces recuerden dejen su manita arriba si les gustó este vídeo compartanlo para que toda la gente que conozca oaxaca que quiera oaxaca o recuerde el sazón de oaxaca esté aquí con nosotros y lo más importante es suscribirse activen la campanita de notificación para que cada vez que subamos un vídeo nuevo youtube les avise y recuerden amigos ahorita vuelvo no 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 Gracias por ver el video.